¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial? En esta etapa se busca fusionar los mundos físico, biológico y digital para impactar a todas las industrias económicas y disciplinas, incluso hasta cambiar la vida misma de las personas. Esto incluye la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, la analítica de datos, la realidad aumentada y el blockchain, entre otras. Con convocatorias como las de Retos 4.0, el Ministerio TIC promueve la innovación y busca que las empresas colombianas involucren tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para estar a la altura de los desafíos que trae el mundo actual.